3, 2, 1 Ella le gusta bien, bien duro Ella le gusta bien, bien duro Esta noche la hacemos en la playa A mi me gusta una nena bien dura Que en mi cama la hacemos siempre sin negra Ella rompe dura, ella rompe dura Siempre en la disco, rompe to la pista Ella rompe dura, ella rompe dura Siempre en la disco, rompe to la pista Ella le gusta bien, bien, bien duro Esta noche la hacemos en la playa A mi me gusta una nena bien dura Que en mi cama la hacemos siempre sin negra Stripped up and we style it up real The girl and ma, what in the top real Anytime we come to party, we party real Stop ¡Gracias!